Johnny Depp nos confiesa que la gente es el único motivo por el que está aquí en el Festival de San Sebastián. El actor estadounidense recibe el premio Donostia en el reconocimiento a toda su carrera. El actor, director y productor Johnny Depp ha recibido en esta noche el segundo y último premio Donostia de la 69 edición del Festival de San Sebastián, que con este galardón honorífico ha querido reconocer la trayectoria del protagonista de las películas como Edward Scissors, Han, Eduardo Manos Tijeras, Dead Men o Donnie Brasco. La ceremonia celebrada en el Auditorio Cursal ha sido presentada por la periodista Edurne Ormazábal y la persona encargada de entregarle la distinción ha sido el director del Festival José Luis Rebondinos. En los cerca de 100 personajes que ha interpretado Depp ha sido muchas de las veces en las que la locura y la ternura, filo y lágrimas se daban de la mano de un solo personaje. Como ha recogido el guión de la gala, ha atrapar lo complejo con la piel propia en un arte difícil que sin duda el actor ha sabido hacer maestría. Ha expresado Ormazábal sobre el actor que ha protagonizado la saga de Piratas del Caribe y que ha trabajado para cineastas como Emir Kusturika, Lasse Hallström, Tim Barton, Jim Jasmuth, Mike Newell y Terry Gilligan. Estoy profundamente agradecido. Es un honor recibir este premio hoy. Estoy aquí por único motivo. Por la gente. Porque el cine es para las personas, la gente manda aquí y hay un montón de jefas y jefes. Ha declarado el artista estadounidense al recibir el galardón de manos de Ramudinos. Este es un festival de cine de verdad, en cuyo eje están las películas y las personas que nos dedicamos a esto. Gracias al festival y toda la ciudad por esta cálida acogida. Ha afirmado al intérprete que ha tenido como compañeros de reparto tan destacados como Marlon Brando, Helena, Von Han Carter, Javier Bardem, Kay Weasley, Judy Dienge, Antonio Banderas, Al Pacino, Morgan Freeman, Leonardo DiCaprio y Marion Cotillag. Precisamente tras dar la enhorabuena a la fantástica y maravillosa Marion Cotillag que el viernes recibió el primer premio de un hostia de esta edición, Johnny Depp ha de dicho recibir el galardón lleno de humildad. Y ha insistido en que aunque la jerarquía existe en cualquier negocio o situación, lo más importante son las personas que rodean esa jerarquía. Gracias a la gente me mantengo inspirado y tengo fuerzas para seguir adelante. La 69 edición ha sido la tercera visita de Johnny Depp en San Sebastián tras su paso fugaz por 1998 junto a Terry Gilligan para presentar Fears on Lochen en Las Vegas, Miedo y Asco en Las Vegas. Y su regreso en el 2020, en el año pasado, volvió al festival en calidad de productor de Croc of the Gold, A Few Pounds Round with Shane McCohan, documental en el que el director Julian Temple obtuvo el premio especial del jurado. En esta oportunidad, el actor dio un agradecimiento profundo a todos los fans que le han apoyado desde todo este difícil periodo. Desde las graderías escuchaba a I love you Johnny Depp, I love you so much. Y él, en un profundo carisma y cariño, pudo también entender de que no solamente le debe a su público, sino que está agradecido y que se mantendrá fuerte, inspirado, luchará por mantener esa calidez de gran actor. Si te ha gustado este comentario, ya sabes, regálame muchos likes y dile a todos tus amigos que aquí está tu amiga Positiva contándote las novedades de la semana. Hasta la próxima. Gracias. Thank you. Really needs a lot. Thank you. Gracias. Gracias.